Esta es una especial dedicación para Natividad López Damián De parte de su hijo Luis Menagos, que descanse en paz su jefita Te mando un abrazo hasta el cielo mi jefita, eres un angelito que me cuida ahorita No te preocupes cuidaré de la familia, te lo prometo mi madre querida Te mando un abrazo hasta el cielo mi jefita, eres un angelito que me cuida ahorita No te preocupes cuidaré de la familia, te lo prometo mi madre querida Mi ángel que me cuida, ahora te vas y desde el cielo tu me cuidarás Donde quieras que te encuentres sé que te volveré a ver, me dejaste destrozado Mi corazón se rompió, siento que la vida ya se me perdió Me pregunto que por qué esto tuvo que pasar, Dios dame fuerza pa' poder avanzar Me dejaste es un vacío, sé que aún respiro, pero mi corazón por dentro se puso frío Pero tengo que ser fuerte y seguir adelante Usted me enseñó a no tirar los guantes, madre la voy a extrañar, ya no la voy a mirar Solo los recuerdos me van a quedar, me tocó verte partir cuando menos lo esperaba La muerte no avisa a la hija de la chingada, ahorita que yo ando que me llevo a la chingada Luchaste por quedarte pero la muerte ganó, eres un angelito y ya estás con Dios en un lugar mejor Mi madre guerrera, que si una pesadilla es lo que yo quisiera Despertar en la mañana, que aún estás aquí, pero la realidad es que ya no estás ahí Que ya no estás en casa Te mando un abrazo hasta el cielo mi jefita, eres un angelito que me cuida ahorita No te preocupes cuidaré de la familia, te lo prometo mi madre querida Te mando un abrazo hasta el cielo mi jefita, eres un angelito que me cuida ahorita No te preocupes cuidaré de la familia, te lo prometo mi madre querida Ya no pude verte por última vez, estaba lejos de ti, mi mundo se puso gris Si me vine fue pa' darte lo mejor, pero nunca pensé jamás volverte a ver Dios porque me pasó a mí, se me fue un pedacito, una parte de mí Madre no te preocupes que en la vida voy a seguir luchando Como usted me enseñó, haré que desde el cielo se sienta orgullosa Mi madre hermosa, sus consejos siempre los llevo en mi corazón Y son mi motivación, lo que puedo decir Madrecita adiós, con un gran dolor dentro de mi corazón Cuidaré a mis hermanas, también se siente muy triste por tu partida Pero lucharé pa' que no le falte nada Sé que no cuidarás, desde el cielo tú estarás Ya no podré mirarte Ya no podré abrazarte Ni tampoco olvidarte Mi vida no es igual Porque usted ya no está Solo me queda llorar Irene, on the wheel Irene, on the wheel Irene, on the wheel Gracias por ver el video